Ahora no más, muchachos, a buscarnos un beso. Cuanto lloré el día que tú naciste, hijo de nadie, deshonra de ser madre. Yo maldije el haberte concebido, tanto el odio para aquel que fue tu padre. Me abandonaron amigos y parientes, fuiste polluelos y nada y sin nido. Pero al mirarte pequeño e indefenso, tú me robaste mi amor y mi cariño. Pero al mirarte pequeño e indefenso, tú me robaste mi amor y mi cariño. Eres mi hijo, sol de mis días, eres mi orgullo, eres la dicha que no tenía. Me veo hermoso, fuerte y arrogante, eres mi hijo y siento orgullo de ser tu madre. ¡Claro que sí, muchachos! ¡Claro que sí, muchachos! Eres mi hijo, sol de mis días, eres mi orgullo, eres la dicha que no tenía. Te veo hermoso, fuerte y arrogante, eres mi hijo y siento orgullo de ser tu madre. Te veo hermoso, fuerte y arrogante, eres mi hijo y siento orgullo de ser tu madre. Te veo hermoso, fuerte y arrogante, eres mi hijo y siento orgullo de ser tu madre. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Te veo hermoso, Chile. Canciones del corazón para que nunca me olvide. Guadalupe, Guadalupe A este pueblo tan querido Es cariño de verdad Es amor correspondido Seguro que sí Ha buscado Y cuando pasen los años Y Dios le llamará a su vera Y dejaré tantas canciones Como legado a mi tierra Para qué ponerse triste Si aquí estoy para cantarle Todo lo que ustedes quieran Soy guadalupe del carnet Guadalupe, Guadalupe Le canto a mi hermoso Chile Canciones del corazón Para que nunca me olvide Guadalupe, Guadalupe A este pueblo tan querido Es cariño de verdad Es amor correspondido Quiero muchachos que me toquen un corrido Para cantarles con todo el corazón Ando mareada con tequila Que he bebido Me siento alegre y voy a echar una canción Estoy contenta Pero antes estuve triste Al comprobar que me engañó Y que fue mi amor Ahora veremos Si es tan macho y se resiste Lo que le expreso aquí en mi canción El prescume de ser hombre Y ser muy macho Y lo asegura Pero cuando está borracho Hace promesa Y luego muere en la nada Hoy lo compruebo Al dejarme abandonada El muy ingrato Me había prometido Que allá en la sierra Formaríamos un hijo Y yo cegada De cariño y de ilusiones Le di mi amor Y ahí solo debo decepciones ¡Claro que sí, muchachos! ¡Jállate! Sigan tocando Para yo seguir cantando Los sentimientos Que guardo en mi corazón Con la tequila Que ahora yo estoy brindando Voy olvidando La falsía de un amor Y es por eso Que me siento tan contenta Fue poca cosa El amor que yo perdí Y desde ahora Enseguida haré de cuenta De que yo nunca Ese canalla conocí El prescume de ser hombre Y ser muy macho Y lo asegura Pero cuando está borracho Hace promesa Y luego muere en la nada Hoy lo compruebo Al dejarme abandonada El muy ingrato Me había prometido Que allá en la sierra Formaríamos un hijo Y yo cegada De cariño y de ilusiones Le di mi amor Y ahí solo debo Decepciones Borrachita de tequila Y ahí vos sienten De la alma mía Para ver si se me jura De esta cruel melancolía Me he llamado la tequilera Como si fuera tequila Porque a mí me notizaron Con un trago De tequila Por este querer ¿Por qué debería ser? Si el destino Me lo dio Para siempre Puede ser ¡Claro que sí muchachos! ¡Jállale! ¡A buscato! Como buena mexicana Sufrir el dolor Tranquila Al fin y al cama Mañana Tomo un trago De tequila Borrachita de tequila Y vos sienten Pelando mía Para ver si se me jura De esta cruel melancolía Ya me voy Me voy ¿Por qué hago yo aquí? Dice que con la borrachita Dicen todo Lo perdí Ahora nomás compadre ¡Adiós! Perderte Con sufrimiento Olvidarte Es como morir Pero amor El daño Ya está hecho Y aunque duela No hay detrás de mí Cada noche La paso llorando No merezco Una suerte así Lo mejor es darle Tiempo al tiempo Y tratar de apartarme De ti Son las cosas Que tiene el destino Son las penas Que tiene el amor Nunca entregues El alma y la vida Que te puedan pagar Con traición Pero hay que levantar La frente Que el amor No se debe morir Y quizás Cuando menos lo piense Otro amor Correrá Tras de mí Claro que sí Claro que sí De amor Ahora Si algún día Te veo de nuevo Te diré Te diré Que no guardo Rencón Los momentos bellos Que pasamos Están grabados En el corazón Ya vendrá Que no me quiera De veras Que me dé cariños Sin igual Tú serás Solo un bello Recuerdo Que el tiempo No borrará jamás Son las cosas Que tiene el destino Son las penas Que tiene el amor Nunca entregues El alma y la vida Que te puedan pagar Con traición Pero hay que levantar La frente Que el amor No se debe morir Y quizás Cuando menos lo piense Otro amor Correrá Tras de mí Esto es cuando Te atrevas Mi amor Cuando me ves pasar Se me hace Que te gusto Pa' mí Que no te atreves Pedirme la amistad Debieras intentar De darme un saludito Tal vez un cariñito Te pueda contestar ¿Por qué no tratas Mi amor De enamorarme? ¿Por qué no intentas De hacerlo de una vez? El que no arriesga Mi amor No pasa el río El que no juega Nada puede perder ¿Por qué no tratas Mi amor De enamorarme? ¿Por qué no intentas De hacerlo de una vez? El que no arriesga Mi amor No pasa el río El que no juega Nada puede perder Me juro que sí Abusado Hoy al atardecer Pasaré por tu puerta Si la tienes abierta Me verás sonreír Es la oportunidad Salúdame bajito Y así poco a poquito Mi amor El que no juega ¿Por qué no tratas Mi amor De enamorarme? ¿Por qué no intentas De hacerlo de una vez? El que no arriesga Mi amor No pasa el río El que no juega Nada puede perder ¿Por qué no tratas Mi amor De enamorarme? ¿Por qué no intentas De hacerlo de una vez? El que no arriesga Mi amor No pasa el río El que no juega Nada puede perder Cuando lejos Me encuentre de ti Cuando quieras Que esté yo contigo No hallarás Un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Te lo juro Que no volveré Aunque me haga pedazo La vida Si una vez Con la curación Yo de plano Doy mi despedida No volveré Te lo juro Por Dios Que me mirás Lo vivo Llorando de rabia No, no volveré No pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo Que olvidó Me lavó Donde yo Tu recuerdo Ahogaré Claro que sí Muchachos ¿Qué importa Que no me quieran? Al cabo Me quiero sola Son las nubes Que el viento apartó Fuimos piedra Que siempre chocamos Gotas de agua Que el sol resecó Borrachera Que no terminamos En el tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que queda De mí Te lo doy Pero no te devuelvo Tus besos No volveré Te lo juro Por Dios Que me mirás Lo vivo Llorando de rabia No, no volveré No, no volveré Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo Que olvidó Me lavó Donde yo Tu recuerdo Ahogaré ¿Y qué te crees tú? Ay, abusado ¿Y qué te crees tú? El rey de corazones Padrón de sentimientos O el dueño O el dueño De mi amor Que equivocado está Si tú eres un don nadie Paloma sin paloma Lo nuestro terminó Si vivir a tu lado Fue una amarga experiencia Tú nunca fuiste el hombre Que al altar me llevo Y ahora quiero decirte Que sigas tu camino No, no vengas a mi puerta Porque no quiero amor Seguro que no Abre sano ¡Váyate! ¿Y qué te crees tú? Que yo quedaré sola La vida en mí comienza Ya volverá el amor Y ahora vete ya Quiero olvidar no todo Si vivir a mi modo Y vivir a mi modo ¿Y qué te crees tú? Si vivir a tu lado Fue una amarga experiencia Tú nunca fuiste el hombre Que al altar me llevo Y ahora quiero decirte Que sigas tu camino No, no vengas a mi puerta Porque no ha quedado Ahora no más Muchos ¡Ja, ja, ja! ¡Abus, vamos! ¡Váyale! Este sí es un maldito capricho Que voy a lograrlo Porque voy a ponerte en un nicho Mil veces lo he dicho después de jurarlo Yo te quiero Con toda mi vida Ya hasta lo aseguro Pero tú has criticado la herida Que sangra ofendida por ti Te lo juro Y aunque sé que muy poco he de verte Siempre de quererte Siempre de quererte Y hablarte de amor Maldito capricho Me tiene a tus plantas Por Dios que me encantas Palabra de honor Cuántas noches Mis ojos te miran Que vas a besarte Cuántas noches Mi pecho suspira Y en sueño te mira Que vas a rogarme Que me importa saber Que la gente Me está criticando Y aunque digan Que no soy decente A Dios veo de frente Y me está perdonando Aunque sé Que muy poco he de verte Siempre de quererte Y hablarte de amor Maldito capricho Me tiene a tus plantas Por Dios que me encantas Palabra de honor Pobre niña tan linda Y tan bella Que el destino La luz le negó Siente a solas Siente a solas Llorando su pena En tinieblas va su corazón Nunca supo de dicha su vida Nunca supo lo que era el amor Sola y triste Llorando su pena En tinieblas va su corazón Tu señor Señor que le distes la vida No te apiadas de su corazón Yo prefiero mil veces la muerte A vivir siempre de compasión Yo prefiero mil veces la muerte A vivir siempre de compasión Claro que sí muchacho Es el mundo Un calvario de pena Que el destino Nos manda a sufrir Porque a ella Que siempre es tan buena Dios le niega La luz al vivir Y en la noche Tranquila y serena De su rancho Se escucha su voz Y se pierde por entre la hiebra Su plegaria Como una oración Tu señor Que me distes la vida No te apiadas de mi corazón Yo prefiero mil veces la muerte A vivir siempre de compasión Yo prefiero mil veces la muerte A vivir siempre de compasión A vivir siempre de compasión Uno por uno Que le dé su miradita Ya están fritas Ya darle cuerda Darle cuerda Al volantín Pero eso sí Hasta ahí no más Que no me salgan Con que se queden casar Porque hasta ahí Toda volar Al diablo largo Y al que la quiere tocar El volantín El volantón A mí me gusta darle duro al vacilón El volantón El volantín Tumparle duro a la cara Y al violín ¡Claro que sí, mi alma! ¡Qué re bonito es el amor sin compromisos! Cuando te canses le pones su patil Y a buscar Una docena Si es preciso Ya darle cuerda Darle cuerda Al volantín Pero eso sí Hasta ahí no más Que no me salgan Con que se queden casar Porque hasta ahí Toda volar Al diablo largo Y al que la quiere tocar El volantín Tumpín El volantón Tump A mí me gusta darle duro al vacilón El volantón El volantín Tumpían de duro al vacilón Y al violín Abusados Si me dieran para elegir El mejor momento de mi vida Pensaría cuando te vi Por primera vez Vida mía En tus ojos yo me miré Y me reflejé en su luz divina Y encontré la felicidad De tener tu amor Vida mía Pese tantas mujeres Y sin encontrar Eso tan amargo y dulce a la vez Que se llama amor Amor de verdad Estoy en tus brazos Dulce esclavitud De saberme tuya De sentir tu amor Claro que sí muchacho Ahora Mis anhelos He puesto en ti Y nada en la vida Importaría Si te quedas Muy junto a mí Y me das tu amor Vida mía Y si te olvidarás Y si te olvidaras de mí Tantas popes Tantas popes Y sin encontrar Y sin encontrar Eso tan amargo Y dulce a la vez Que se llama amor Amor de verdad Estoy en tus brazos Estoy en tus brazos Dulce esclavitud De saberme tuya De sentir tu amor 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 de verdad Amor de verdad